Hola amigos, soy Carlos Hernández de ALSW y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las leyes más elementales como es la ley de Kirchhoff bueno, primero que nada queremos comenzar con estos videos tutoriales en los cuales vamos a hablar acerca de diferentes temas y conceptos y vamos a comenzar con la ley de Ohm ¿Por qué la ley de Ohm? porque resulta que la ley de Ohm nos va a permitir a nosotros conocer diferentes leyes y diferentes conceptos que nos van a permitir a nosotros crear pequeños circuitos con resistencias para manipular los voltajes y corrientes y esto nos va a permitir que ya sea nuestro Arduino, nuestro Raspberry Pi pueda comunicarse con los diferentes sensores ya que en algunas ocasiones los sensores no están pensados precisamente para las tensiones con las que trabajan nuestro Arduino, Raspberry, ESP, etc. ¿Por qué la ley de Ohm? ¿Por qué la ley de Ohm? vale, para definir que es una fuente nosotros en la mayoría de casos trabajamos con las diferentes fuentes de alimentación y muchas veces no sabemos qué es lo que en realidad está proporcionando la fuente ya que la fuente en realidad cuando nosotros tenemos una fuente nos encontramos con este símbolo esto se le conoce como una fuente de voltaje, una fuente de tensión las fuentes suministran, en este caso la fuente de voltaje se encarga de suministrar una tensión en la mayoría de casos se trabaja con 5 voltios inclusive nuestro Arduino posee una fuente de alimentación de 5 voltios pero existe el otro tipo de fuente que es la fuente de corriente que se simboliza de la siguiente manera en donde esta viene dada por un valor de corriente ya sea un amperio ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos fuentes? las fuentes de voltaje y de corriente tienen diferentes aplicaciones sin embargo, como ya les mencionaba nosotros casi siempre trabajamos con la de 5 voltios ahora, la fuente de voltaje suministra corriente y la fuente de corriente genera un voltaje sin embargo, en la fuente de voltaje la corriente va variando en función de la resistencia que nosotros tengamos es decir, yo tengo 5 voltios fijos pero la fuente va a ir suministrando una corriente que va a ser cambiante 0 amperios, 1 amperios, 2 amperios y así sucesivamente mientras que la fuente de corriente va a mantener constante 1 amperio pero va a generar una tensión 0, 1, 2 voltios, 3 voltios dependiendo de la resistencia que nosotros tengamos bueno, ahora vamos a hablar de los elementos que componen lo que es la ley de ohm como es el voltaje que lo vamos a representar en sus unidades con una V de volts y la corriente que la vamos a representar como una A de amperes son sus unidades y la resistencia con el símbolo de omega ahora, la idea es comprender estos tres elementos ya que estos constituyen el comportamiento de los circuitos eléctricos ahora, vamos a empezar el ejemplo creando un metal a esto le vamos a llamar el metal 1 el metal 1 tiene propiedades conductivas supongamos que este metal es cobre eso significa que él tiene en su interior diferentes átomos el metal se consume por diferentes átomos ahora en estos momentos me dispongo a dibujar lo que son los diferentes núcleos de los átomos los cuales tienen carga positiva los cuales son rodeados por electrones aquí tenemos los diferentes orbitales de los electrones y vamos a representar los electrones que están circulando en estos átomos con estos puntitos y ahora lo siguiente cuando nosotros tenemos un metal ya sea cualquier elemento un metal 1, un metal, un aislante todos se componen de diferentes átomos sin embargo, los metales tienen la propiedad de que estos electrones que están aquí pueden ser fácilmente removidos de la atracción que genera el átomo ahora, cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje que era lo que hablábamos la ocasión anterior ¿qué pasa si nosotros conectamos en este metal un terminal positivo? el terminal positivo de este metal y conectamos hacia acá el terminal negativo pues lo que resulta de armar este pequeño circuito conectar un metal con una pequeña fuente de voltaje es que el terminal positivo atrae a estos electrones es decir, ahora estos electrones sienten una atracción hacia ese terminal ¿por qué? porque es su carga opuesta recordemos que las cargas opuestas se atraen y las cargas del mismo signo se repelen entonces, cuando estos electrones se desprenden y comienzan a circular es cuando nosotros tenemos lo que es la corriente eléctrica la vamos a representar como una I ¿ok? entonces, ¿qué sucede si nosotros vamos aumentando el voltaje en nuestra fuente? si digamos tenemos 5 voltios 10 voltios 15 voltios ¿qué es lo que va a pasar? ah, lo que va a pasar ahora es que los electrones van a ser atraídos con una mayor intensidad es decir, estos electrones se van a desplazar con mayor fuerza por todo nuestro circuito ahora ¿qué es corriente? corriente, como ya les mencionaba es el fenómeno que se genera cuando los electrones se desprenden de cada uno de los orbitales y comienzan a circular alrededor de un metal ahora lo que vemos aquí en café esto es un metal, ¿verdad? esto en morado representa una línea de conducción en los circuitos eléctricos estas líneas lo único que simbolizan es la circulación de corriente la circulación de electrones ¿ok? ahora ¿qué es resistencia? la resistencia como tal es el elemento pasivo que se opone al paso de los electrones es decir estos electrones no circulan tan fácilmente supongámonos que nosotros vamos en un vehículo desplazándonos por una calle ¿qué es lo que pasa? nosotros no podemos ir completamente a mil por hora no podemos ir muy rápido ¿por qué? porque hay ciertas limitaciones como por ejemplo cuando nuestras calles están arruinadas o algo por el estilo ¿qué significa eso? que existen diferentes elementos que se comportan como una resistencia a nuestro paso algo similar sucede con los electrones cuando los electrones quieren circular nosotros lo que hacemos es usar resistencia para limitar el voltaje es decir la resistencia es lo que se opone al flujo de los electrones no hace que circulen menos electrones simplemente hace que disminuya la intensidad con la que están circulando bueno ahora que ya tenemos una noción de que es voltaje que es corriente y que es una resistencia eléctrica vamos a hablar acerca de la ley de Ohm la ley de Ohm consiste en dos cosas muy importantes como ya mencionábamos el voltaje es una variable que nos permite manipular la intensidad con la que circulan los electrones mientras que corriente es la cantidad de electrones que van circulando dentro de una red ahora lógicamente no podemos contar los electrones que están circulando entonces nosotros manejamos el hecho de que la corriente es una magnitud entre más electrones van circulando mayor es el valor de la corriente entonces que es la ley de Ohm la ley de Ohm simple y sencillamente representa que proporcionalidad existe entre el voltaje y la corriente es decir matemáticamente hablando podemos decir que algo es proporcional a otra cosa cuando al aumentar voltaje aumenta corriente entonces que es la ley de Ohm como tal la ley de Ohm lo que estipula es que el voltaje es una variable que es proporcional a la corriente matemáticamente hablando esto significa que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por una pendiente ahora en matemática nosotros sabemos que cuando tenemos una función de este tipo tenemos una variable Y en función de una variable X y decimos que Y es proporcional a X eso significa que tenemos una pendiente ok es decir que tenemos una recta con pendiente que indica que si Y tiene un valor eso tiene un valor en X si el valor en Y aumenta el valor en X también aumenta ok entonces que significa esto que Y también puede ser visto como voltaje y en el eje de las X tenemos X que es representado como la corriente ahora cuál es la ecuación matemática que describe este comportamiento es que Y es igual a la pendiente por el valor de X más un intercepto pero cuál es el intercepto de la pendiente en esta gráfica es cero entonces podemos mandar a volar esta V dejando la expresión de la siguiente forma Y es igual a M por X donde Y es el voltaje es igual a M y X es la corriente ahora quién es M quién es la pendiente aquí es donde viene la parte más importante de la ley de Ohm y es que Ohm dijo que la pendiente de esta gráfica es la resistencia y de aquí es donde se deduce la tan famosa ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente ahora ya vimos acerca de los diferentes conceptos como que es voltaje que es corriente que es resistencia y que es en realidad la ley de Ohm ahora vamos a ver en dónde se aplica y cuáles son los cuidados que tenemos que tener a la hora de aplicarla supongamos el siguiente ejemplo tenemos una fuente de tensión conectado a una resistencia como se recordarán esta es una fuente de tensión este símbolo que tenemos aquí es el símbolo de la resistencia eléctrica lo cual como ya habíamos mencionado se mide en Ohm ahora vamos a darle unos cuantos valores como por ejemplo tenemos una fuente de 5 voltios y tengo una resistencia de 2 ohmios ok ahora simplemente con llevar a cabo esta conexión sabemos que sobre esta red va a circular una corriente ok ahora la corriente podemos describirla de la siguiente manera que circula por toda esta trayectoria de manera cíclica y ahí se mantiene ahora como puedo saber yo el valor de esa corriente pues sencillamente recurrimos a la ley de Ohm decimos que voltaje es igual a corriente por la resistencia entonces a que va a ser igual la resistencia pues simplemente tenemos voltaje resistencia pasa a dividir entonces voltaje entre resistencia y la corriente que está circulando por ese circuito serían 5 voltios entre 2 ohmios la corriente que está circulando por ese circuito es de 2.5 amperios ok ahora esto es muy importante así que ojo a lo siguiente ya tenemos cuanto es el voltaje la resistencia y la corriente de este circuito ahora que es la ley pasiva de los signos pues déjenme decirles que en electrónica nosotros trabajamos con algo que se llaman polaridades significa que los elementos ahora si yo quiero saber que tensión tiene esta resistencia pues lógicamente tiene la resistencia tiene el voltaje de la fuente es decir esta resistencia tiene un voltaje de 5 voltios y una corriente de 2.5 amperios ok pero como les mencionaba esto tiene una polaridad más y menos ahora como sé yo cual es la polaridad de una resistencia donde ve el signo más y donde ve el signo menos pues la ley pasiva de los signos nos dice de que la terminal positiva hoy lo vamos a borrar porque me quedo un poquito mal la ley pasiva de los signos estipula que el terminal positivo en una carga pasiva como es la resistencia es la terminal por donde ingresa la corriente es decir la corriente está ingresando por esta terminal lo cual nos dice que ese terminal es positivo ahora que pasa con la fuente de tensión en la fuente de tensión la corriente circula desde el terminal menos hacia el terminal más es decir en las fuentes la corriente ingresa por el terminal negativo sale por el positivo y la resistencia es el caso contrario ingresa por el terminal positivo y sale por el terminal negativo ok ahora que sucede si yo tengo el siguiente caso me voy a deshacer de esto un momentito vamos a poner un segundo ejemplo que pasa si yo tengo una resistencia y me dicen que esta resistencia es de 10 ohmios y por esta resistencia circula una corriente una corriente de un amperio ok y yo quiero el voltaje el voltaje que está circulando por ahí pues sencillamente hacemos lo mismo recurrimos a la ley de ohm el voltaje en esta resistencia va a ser la corriente por la resistencia y el voltaje va a ser un amperio por 10 ohmios vamos a ver creo que me salió un poquito de la pizarra voltaje es igual a un amperio por 10 ohmios entonces el voltaje que yo tengo aquí sería 10 ohmios 10 volts perdón 10 volts ok entonces la respuesta está incompleta si yo digo que su voltaje son 10 voltios ¿por qué? porque los elementos tienen asociados a ellos una polaridad y ¿cuál sería la polaridad de esta resistencia? sería más y menos ahora ustedes pueden hacerse la pregunta ¿y de qué me sirve la ley pasiva de los signos? bueno pues lo que realmente nos sirve es porque las resistencias solo existen en valor positivo es decir nunca vamos a encontrar una resistencia de menos 15 ohmios las resistencias solo tienen un valor de 10 voltios perdón perdón las resistencias solo tienen valores positivos es decir 10 ohmios 20 ohmios 15 ohmios 100 ohmios 1000 ohmios pero nunca menos ahora ¿qué pasa con la corriente? la corriente puede ser negativa ¿qué pasa si yo les digo a ustedes la corriente es esta menos un amperio esto y esto es equivalente es decir es lo mismo ¿por qué? porque un amperio significa que la corriente va recorriendo hacia allá menos un amperio significa que la corriente está circulando para acá pero en realidad su sentido es el contrario ¿por qué? por el signo menos ¿ok? eso es lo que nos va a ayudar a salvaguardar el hecho de que las resistencias no tienen esta polaridad entonces ¿qué significa? o ¿qué pasaría? vamos a poner un tercer ejemplo para concretizar la idea ¿qué pasa? si yo ahora tengo una resistencia y ahora yo les digo a ustedes por aquí circula una corriente de menos un amperio esto ya hemos dicho que son 10 ohmios ok esto lo que nos dice es que ahora vamos a ver vamos a ver qué colorcito vamos a ocupar este ¿qué sucede ahora? menos un amperio es la corriente y nos dice que va en este sentido pero ojo el signo es negativo entonces lo que nos dice es que la polaridad de esta resistencia va a ser aquí más y aquí menos ¿por qué? porque ¿qué significa menos un amperio? ah, significa que la corriente en realidad está circulando en este sentido y tiene el valor de un amperio y a partir de esto podemos llevar a cabo el análisis de la forma de la forma en que lo hemos venido trabajando bueno eso ha sido todo por esta ocasión somos de ALSW estén atentos por favor vamos a estar subiendo videos que nos van a permitir de alguna manera como ya les mencionaba crear pequeños circuitos con resistencias y otros dispositivos que nos van a permitir acoplar nuestros microcontroladores con sensores o dispositivos que eléctricamente no son compatibles con ellos ok eso fue todo un gusto